Insiste por la derecha Maldonado, otro centro bajo, Canío, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tofagasta! ¡Gol! ¡De Canío! Se jugaban 20 minutos del segundo tiempo Había tenido la ocasión Antofagasta, el rechazo de la gente de Colo-Colo no fue bueno Recuperó por la derecha Maldonado Tiro el centro, la pelota finalmente Le llega Canío que estira de media vuelta cuando Elizondo no había podido Y la pone arriba junto a la red lateral del segundo palo Nada que hacer Villar que quedó mirándola nomás Antofagasta 1, Colo-Colo 0, 20 minutos Cristian Canío Cuidado que va fue en salida Tiro al centro, saca, no, no puede Flores Aparece Delgado por la izquierda Tira centro, bombeado, corre para la chilena Fue en salida, le dio pifiado ¡Golazo de Vecchio! ¡Gol! 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 ¡Gol de Calacabaló! ¡Gol de Emiliano Vecchio! Cuando parecía que ya todo pasaba Delgado que tira un centro algo pasado Trata de impactar lo de chilena Fue en salida pero le da pifiado Y la pelota sale hacia el centro, hacia el disco penal Y ahí viene Vecchio Le da como viene, le manda una volea espectacular Hasta el fondo de la red, minuto 38 Antofagasta 1 ¡Colo, colo 1! ¡Emiliano Vecchio!